Continúan los encuentros entre Tránsito Nacional y dueños de mototaxis, con el objetivo de reducir los accidentes viales. Hemos realizado 19 encuentros para coordinar acciones de mejoramiento y de seguridad en el servicio de transporte en Caponeras con miembros de FETACANIC. Continuamos trabajando con la Central de Trabajadores por Cuenta Propia, con el Frente Nacional de los Trabajadores y con los compañeros de la Brigada Carlos Fonseca Amador. En este periodo llevamos acumuladas 78 asambleas, en donde han participado 9.878 nuevos propietarios y propietarios de Caponeras, en donde le hemos expuesto los objetivos y acciones que se desarrollarán en el Plan de Circulación Segura para Caponeras. Además de eso, los beneficios que contempla el Plan para las propietarias y propietarios, conductoras y conductores de pasajeros y peatones. Llevamos un acumulado de 117 seminarios de educación vial, con la participación de 15.765 propietarias y propietarios, conductoras y conductores de Caponera o Inalía Adaptada. Continuamos desarrollando las temáticas de la convivencia social y relaciones humanas, las normativas de tránsito y seguridad vial y la calidad del servicio que ellos deben de prestar a los usuarios. Las autoridades han realizado 19.646 inspecciones mecánicas a Caponeras a nivel nacional. Se han realizado 19.646 inspecciones mecánicas totalmente gratuitas a nivel nacional a Caponeras originales y adaptadas. Se continúa realizando el inventario de Caponeras en los departamentos del país y en los corredores del municipio de Managua, registrando a la fecha 24.207 unidades. La Policía Nacional, el Intrama y las alcaldías municipales continuamos trabajando en estrecha coordinación con organizaciones representativas de propietarias y propietarios de conductoras y conductores de Caponeras originales y adaptadas en el país para mejorar la seguridad vial, proteger la vida e integridad física, así como de usuarios en la vía pública en todo el territorio nacional. Para Noticias 12, Luisa Centeno.